Y continúa manifestándose en las inmediaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, los autobuses en la dirección de la Dirección General de Migración, que parten hacia Haití con haitianos ilegales que decidieron retornar voluntariamente a su país. Sin embargo, NCDN pudo constatar que el flujo de migrantes era mínimo, pero la mayoría de estos se ha acercado a preguntar por el servicio antes de abordarlo. Yo tengo mucho la familia Haití. Mira, yo no tengo papá, no vive aquí. Yo me voy para allá también. Oye, si yo tengo papá, yo voy a vivir aquí. No hay papá, yo ya me voy. Tengo tres semanas aquí. Me voy a Haití porque tengo una cosa muy importante que hacer. Según informó la Dirección de Migración, el servicio de autobuses gratis será ofrecido hasta el 6 de julio, de 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde.